Mi gente, atención a este caso, mucha atención. Por este medio, quiero hacer una denuncia sobre una estafa que me están haciendo en la efectiva autoimport. Quiero la ayuda de alguien que tenga un lado humano, el presidente, primera dama, proconsumidor, Bolívar Valera, Alofoque, alguien que me ayude, alguien que tenga corazón de verdad, porque esta gente de la efectiva autoimport, la verdad, no tiene corazón. Yo, en pura pandemia, mi arriesgo, saco 200 mil pesos, saco un carro en la efectiva autoimport. Este, el vendedor me dice que puedo empezar a pagar después de los tres meses. Hago eso, empiezo a pagar después de los tres meses. Aquí tengo toda la factura, que empiezo a pagar después de los tres meses. Cuando sigue, pasa el tiempo, me arroyo con dos meses. Cuando llevo tres pagares juntos, desde septiembre hasta noviembre. Cuando que me sigo, me arroyo, porque no hay dinero, nadie está trabajando. Yo lo que sembré fue una cebollita allá en San Juan, y para ayudarme ahí, las cebollas salían en febrero, pero se enfermaron, y no pudieron salir en febrero, salían en marzo. Ellos fueron en marzo, y se llevaron el vehículo. Me llaman la noche antes, ese día fue que se comunicaron conmigo, nada más. La noche antes, que al otro día iban a buscar el vehículo. Yo, de buena fe, le dije, está bien, me iban a buscar el vehículo. Ustedes lo tienen allá, y yo lo voy pagando allá. Cuando el muchacho va, el que fue a buscar el vehículo, se lleva todos los papeles del vehículo, no me deja nada. Se lo llevo todo. Y unos días después, la muchacha se comunica conmigo, el 29 de marzo, y me dice que cuándo yo me voy a poner al día a pagar. Yo le dije que del 30 en adelante. El 31, yo voy y hago un depósito. A la efectiva autoimpora. Hago un depósito. Está bien, hago ese depósito. Se lo mando de una vez, porque yo le tiro fotos y se lo mando de una vez. Al vendedor. 14 días después, yo vuelvo y hago otro depósito. 14 días después. Cuando hago este depósito, 14 días después, me escriben y me dicen que ya el vehículo fue adjudicado, que ellos vendieron el vehículo. Sin decirme nada, sin preguntarme si yo iba a seguir pagando el vehículo, como lo estaba pagando, porque lo estaba pagando. Porque ellos me recibieron un pago el 31, y ya el 14 volví y hice otro pago. Cuando me dicen que el vehículo ya fue vendido, que fue adjudicado, no quieren entrar en ningún acuerdo para yo seguir pagando el vehículo. Ahora yo estoy con manos peladas, solo con esta factura de pago, porque ellos me quitaron todos los papeles del vehículo. Ellos se los llevaron. Y ahora la chica me dice que ellos no tienen los papeles del vehículo, que yo los tengo. Y el vendedor, el que fue a buscar el vehículo, se llevó todos los papeles del carro. Todo. Ahora yo nada más tengo esto en mano. Solo esto tengo. Está bien. Ahí ahora hay un problemita. Oye, es que me da como una rabia, así como una impotencia. Porque es que es un abuso lo que están haciendo. Un abuso de poder. Un abuso de confianza. Con tanto tiempo que yo tengo pagando ese vehículo, yo solo necesito una ayuda de alguien que se apiade. Porque es que me ahorro de tanto tiempo yo trabajando, sacrificándome yo. Me ahorro de tanto tiempo. Siete años trabajando de noche, nocturno. Con mi ahorro lo saco y me arriego. Y ahora ellos me vienen a hacer eso, amén. Coño, eso me da como una rabia, mira. Como una impotencia me da a mí esa vaina. Que quieran hacer eso así conmigo. Un pobre infeliz. Porque ellos me están tratando como un niño, un niño recién nacido. Coño, es algo que la verdad me ira. Esto es un caso que ha llegado hasta nosotros. Nos lo han enviado el joven. Realmente en el video se ve la impotencia que abunda en él debido a este caso. Es un joven, es de San Juan. El joven es sanjuanero de Vallevuelo, creo que es. El nombre del joven es Santo Montero Montero. Lo anoté todo aquí para ir explicándole a ustedes, para que ustedes entiendan. Él explica ahí en ese video y nosotros vamos a dar detalle, analizarlo, para que ustedes lo logren entender más rápido. Mire, él es el joven Santo Montero Montero. Él saca un vehículo, un Honda Civic 2006 de color gris, en efectiva auto import en Bávaro Verón. En efectiva auto import en Bávaro Verón, él saca el vehículo Honda Civic 2006 de color gris. Él da un inicial de 200 mil pesos, el vehículo él lo saca a dos años, dando un inicial de 200 mil pesos y los pagareces son de 10 mil 670 pesos. O sea, saca el vehículo con 200 mil a dos años y los pagareces son de 10 mil 670 pesos. En el dealer efectiva auto import en Bávaro Verón. ¿Qué pasa? El vendedor le dice a él que él va a iniciar los pagareces tres meses después, porque ahí es que entra la pandemia. Eso fue en abril. Cuando él saca el vehículo es en abril del 2020. Cuando empieza la pandemia, entonces el gobierno de ese entonces llega a un acuerdo con los dealers, con los bancos, que le den un chance a los clientes de tres meses más o menos, porque lo que se va a gastar ahí. Imagínense, la gente no sabía bien sobre la pandemia. Entonces, como el vendedor le dice a él que va a iniciar tres meses después el pago, él comienza el pago el primero de julio del 2020. Entonces, paga julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Cinco meses paga. Y en diciembre, enero, febrero, se atrasa. A él lo llaman que van a buscar el vehículo que tiene que dar todos los papeles y esas cosas. Entonces, él le dice que ok, que está bien, que se queden ellos con el vehículo y él va a pagar para que ellos no entiendan que él se va a llevar el carro, que no va a dejar de pagar, que él va a seguir pagando normal, pero que ellos estén con el vehículo. Él llega a ese acuerdo que está bien. Entonces, en marzo y abril, él paga esos dos meses. O sea, paga el mes de marzo y uno, entonces ya debería dos meses. Entonces, ellos se llevaron el carro, mi gente. Entonces, todos los pagarése del joven más el inicial de los dos mil pesos perdido. Porque ellos dicen que el carro ahora lo adjudicaron, o sea, que lo vendieron para adelante. Entonces, a él se le perdió los doscientos mil pesos más todos los pagarése que él hizo. ¡Wow! Eso es increíble, mi gente. Atención pro consumidor. Pro consumidor, mucha atención a este caso. Pro consumidor es para proteger al consumidor, al cliente. Tienen que ponerle mucha atención a ese caso. Para que tanto el dealer de efectiva autoimport en Bávaro Verón llegue a un acuerdo con el joven Santo Montero Montero y le devuelva su vehículo, que él va a seguir pagando de manera normal. Porque los atrasos se debió a que donde él trabajaba, la cosa se puso un poco complicada por el asunto de la pandemia. Y más, él trabaja en Bávaro. Entonces, esa zona fue muy afectada porque esa zona depende del turismo. Entonces, tienen que llegar a un acuerdo porque de esa manera se le están llevando todos los ahorros del joven, se le están llevando el vehículo y entonces se quedó sin nada. Pro consumidor, mucha atención. A este caso hay que ponerle mucha atención y tratar de llegar a un acuerdo en que ambas partes sean beneficiadas. Porque tampoco se le van a llevar los 200 mil pesos más todos los pagarése al joven. Y entonces, y lo cuarto, ¿qué pasa? El trabajo, el sudor de su frente. El sudor de su frente se jodió. Lo cuarto, el efectivo, el ahorro, todo se le fue. No, así no. Así no. Así no. Siempre al jodido se le quiere maltratar. Y eso no lo vamos a permitir. Se tiene que llegar a un acuerdo que le devuelvan el carro al joven. O si lo vendían, que le den otro. El mismo, la misma marca, el mismo modelo y el mismo año. Y ya. Y él sigue pagando de manera normal porque él está en toda la disposición de seguir pagando. Esta es tu plataforma social José Alcántara Jochi. Ya ustedes saben, mi gente, siempre activo.